... Hablamos del arquitecto del universo tal y como lo apunta... ...o lo confirma la propia masonería y esa orden iniciática... ...José Luis Domènech es un experto, además de ser masón... ...dentro de la gran logia de España... ...José Luis Domènech, muy buenas noches. Bien, buenas noches Pedro. Bienvenido. Y bien hallado. Hablamos de una orden que ya hemos comentado muchas veces... ...en este programa, pero que nos gustaría que nos ampliaras... ...un poquito ese conocimiento de la masonería. ¿Es una herramienta de crecimiento personal? ¿Las personas que se ascriben a ella es porque quieren elevarse... ...espiritualmente? Sí, me vas a permitir sencillamente que no soy de la gran logia de España... ...sino de la gran logia simbólica española. Ah, bueno, está muy bien, muchas gracias. Es un pequeño matí. Por la apreciación, gracias. Bien, es una apreciación. Pero en cuanto a la pregunta, puede ser considerado, la masonería puede ser considerada... ...como una herramienta de perfeccionamiento, pero al mismo tiempo creo que tiene que ser... ...que es una conjunción de situaciones que se producen a partir de que cuando la masonería... ...deja de ser operativa, se convierte en masonería especulativa. Antes de que se produzca esta conjunción, en 1717, ha nacido ya la Royal Society. La Royal Society, en realidad, ya era un conjunto de masones y gente del saber en aquellos tiempos... ...que lo que deseaban era el perfeccionamiento y al mismo tiempo la difusión de los conocimientos. ¿Eran católicos? Habían católicos y la gran mayoría eran católicos. ¿La gran mayoría? La gran mayoría. Lo que ocurre es que... Porque, perdona, José Luis, a ellos les preocupaba la transmutación, la metafísica, el más allá, Dios... Sí, pero había diversidad de ellos. Es decir, había los racionalistas y también los que seguían una dinámica más mística. Porque el gran arquitecto del universo para un mason, ¿quién es? Depende. O sea, la masonería la podríamos, rápidamente, porque tenemos que sintetizar y quizá ir hacia los objetivos de la explicación, hay masonería un poco conservadora, una masonería conservadora y una masonería totalmente más racionalista y más liberal. Y entonces el concepto del gran arquitecto del universo, en principio la masonería conservadora, la contempla, por ejemplo, dentro del cristianismo, en el catolicismo, como Dios, y en las otras religiones monoteístas, como Buda, en fin, cualquiera de ellos. Y después está, digamos, la masonería no conservadora, liberal, en la que el concepto del gran arquitecto del universo puede ser el obrar con naturalidad y obrar con bonomía, obrar con sencillez y, evidentemente, comportarse como persona de buenas costumbres. Entiendo. Personas de buenas costumbres... Este tema es muy especial, o sea, la palabra en sí no está al azar. De buenas costumbres. Personas de buenas costumbres, igualdad, fraternidad... Libertad y... Bueno, esta es la... Libertad, igualdad y fraternidad. La tripleta, ¿no? La tripleta. Es, para ser mason, uno tiene que estar dentro de esa trilogía. Claro. De alguna manera, o sea, esta tripleta, esta divisa, no tiene que caer en el saco roto. Es el objetivo de los masones. Si esta tripleta algún día se pudiera concretar y realizar, la masonería no tendría objeto. Entiendo. Pero esto es bastante difícil. Porque, ¿qué requisitos son necesarios o son esenciales para poder entrar dentro de la masonería, José Luis? Sencillamente ser una persona de buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Persona entrañable. Evidentemente. Primeramente, la persona que desee entrar en la masonería tiene que poder mantenerse y mantener a su familia, tener un trabajo estable. ¿Por qué? Porque si no tienes estas cualidades, o sea, estas cualidades que hoy en día son cualidades, por desgracia, pero que son necesarias, si no puedes mantener de alguna manera a los tuyos y mantenerte tú, mal podrás después estar en una orden, en un sitio, en una reunión de personas que también tienen que contribuir económicamente. O sea, de alguna manera los masones ayudan a que la masonía prospere, siga funcionando, son los que corren con los gastos, ¿no? Que pueda tener, pues no sé, una logia. Claro, hay una idea equívoca de que los masones simplemente gestionan grandes negocios, tienen un gran poder. Los masones pueden haber de todas las, pero en realidad, o sea, de todas las clases sociales. Pero evidentemente los masones tienen unas cuotas determinadas que son como pueden ser las normales. Como si estuvieras en un club, en un club deportivo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿La masonería postula algún tipo de modelo de civilización concreta? En realidad la masonería, cuando ya deja de ser operativa y entra en el plano especulativo, la sociedad que postula la masonería es la del perfeccionamiento personal. Cuando hay perfeccionamiento personal, creo que se dinamiza todo y entra dentro en la divisa que antes hemos hablado de libertad, fraternidad y solidaridad y templanza y demás. Todas estas, digamos, las peculiaridades van en favor de la sociedad y de la cultura. ¿Tiene futuro la masonería en la actualidad, José Luis? ¿Hacia dónde va dirigida, encaminada la masonería a día de hoy? La masonería, creo que más que futuro, la masonería continúa desde 1717 como especulativa. Los intereses de la masonería hoy en día pueden ser, en realidad, son los mismos que se atesoraban en 1717. Lo que ocurre es que la masonería ha ido, de alguna manera, haciendo un ayornamento, es decir, amoldándose a la sociedad, pero manteniendo, adaptándose, pero manteniendo siempre sus postulados, que no tienen por qué ser retrógrados, ni secretos, ni ocultos, simplemente discretos. ¿Como una religión? Las religiones tienden a los dogmas y la masonería no es dogma. Pero, sin embargo, la masonería tiene, creo que, hasta 200 ritos, ¿no? Bien, Daniel Ligou, que es un masonólogo francés, un especialista, una persona bastante cualificada en la cuestión de masonología, llegó en un momento determinado a contabilizar sobre unos 150-160 ritos. Lo que ocurre es que, en principio, la masonería cuenta con unos ritos principales, como pueden ser el rito escocés, antiguo aceptado, el rito francés, los ritos orientales egipcios y los ritos crísticos. Y hay masonería también para las mujeres. Bien, la masonería, en realidad, cuando nace la masonería, la mujer estaba muy postergada, como sabemos, pero la masonería dogmática, no dogmática, perdón, sino la masonería conservadora, no contempla este tema. Es decir, las mujeres no tienen cabida allí. Lo que ocurre es que hay la masonería liberal, entonces, en cuanto así, entra la mujer en la masonería. Ahí sí que se ha adaptado a la masonería, entonces, ahí sí que se ha adaptado. José Luis, ahora que no nos ve nadie, nadie tampoco nos escucha, sabemos que hay grandes filóntropos que son masones, en Estados Unidos, presidentes, han sido de la masonería. Es más, los símbolos de la masonería aparecen en el mismo dólar. ¿Hay símbolos de masonería dentro del billete euro, por ejemplo? Esa es una pregunta. Yo te pregunto, ¿nuestros líderes políticos hay algún mason dentro de la masonería? Hay, o sea... No me digas que eso no se puede decir. No, lo que sí vamos a decir, evidentemente el dólar se ha hablado y se podría casi bien hacer un pequeño programa hablando del tema del dólar. En el euro, todo depende del símbolo. En todas las personas, o sea, la masonería... ¿En el euro, por ejemplo, hay algún símbolo? Yo no encuentro ninguno. Puede haber, puede haber. Podría haber. ¿Algún presidente, no sé, europeo, si no te quieres identificar muy claramente con España, que sea mason? Bien. Los masones en sí respetamos mucho este tema. Es decir, yo no tengo ningún inconveniente decir que soy masón, pero yo no soy nadie, de alguna manera, y no... Para desvelar quién es. Para desvelar quién lo es y quién no lo es. Entiendo. De todas maneras, hay muchos de que a veces por sus actos los conoceréis. Claro, pero ¿cómo se conoce a una persona por sus actos, una persona que sea miembro de la masonería? Bien. Nosotros sí que tenemos una serie de medios que ya vienen de la masonería operativa. Pero la gente que nos está viendo, por ejemplo, la gente de calle... Bien. ¿Cómo sabría yo que tú eres masón, por ejemplo, viéndote andar por la calle? Bueno, yo creo que andar por allá. O hablando ahora mismo en este programa de televisión. Por ejemplo, el hablar de ser una persona de buenas costumbres es un... Es un referente. No, es un referente muy especial, por ejemplo. José Luis Doménec, gracias por participar en Tierra de Sueños y por ampliarnos este concepto de masonería que es exactamente y a dónde nos lleva en este siglo XXI. Muchas gracias. A ti, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.